Falsedad Falsedad, ya la conocí Con ella aprendí algo nuevo en la vida A no vivir como el niño engañado Con su dulce regalado Para no sentirse mal Pero el tiempo cambió Mi manera de querer y pensar Como antes era Y hoy me siento feliz Porque te olvide Y no pienso en ti Y de tener un verdadero amor Me da su cariño Y me hace muy feliz Para mi mujer ingraza Falsedad, ya la conocí Con ella aprendí algo nuevo en la vida Falsedad, ya la conocí Con ella aprendí algo nuevo en la vida Tú derrumbaste el castillo Que con amor yo forjé No me llames ni me nombres Porque te perdí la fe Falsedad, ya la conocí Con ella aprendí algo nuevo en la vida Una nueva lesión Una nueva lesión aprendí Una nueva lesión aprendí Que no hay que creer en el amor Cuando ese cariño es falso Se debe echar pa' un rincón Así que echa pa' allá Falsedad, ya la conocí Con ella aprendí algo nuevo en la vida Con ella aprendí algo nuevo en la vida ¡Gracias! ¡Adiós! ¡SUSCRÍBETA! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.